¿Cómo les va? Mi nombre es Silvina, soy de Buenos Aires y llevo huerteando más de tres años en un huerto de macetas. Mi huerto abarca toda la superficie de la terraza del departamento donde vivo. A partir de hoy quiero compartir con ustedes esta experiencia y cómo fue cultivar desde semilla, hortalizas, flores y frutales, a pesar de no tener ni 10 centímetros de tierra. Arranqué con el cultivo de la frutilla porque en este momento es lo más abundante en mi huerto. Si vas a comprar tus primeros plantines en un vivero, tu planta de frutilla puede tranquilamente subsistir, darte frutos y reproducirse en macetas de 4 litros. No más que eso. A finales de invierno vas a comenzar a ver que tus plantines de frutillas comienzan a sacar flores. Luego de cada flor vas a ver emerger una pequeña frutilla, pequeñita, que con el tiempo y las temperaturas se van a transformar en una frutilla madura para cosechar. Cuando transcurren unos meses de darte frutillas, la planta se va a encargar de reproducirse. Las frutillas se reproducen por estolones. Estolones son pequeñas plantitas que nacen de la planta madre y que por 20, 30 días vas a tener que mantener sosteniendo unida por el cordón. Después podés cortarla y ya vas a tener otra planta de frutilla en tu huerto. Solita se reproduce. Sola te da más plantas. La planta de frutilla soporta muy bien los fríos y hasta alguna helada, por lo menos las que hay en Buenos Aires. Lo que no soporta tan bien son temperaturas más altas que los 30 grados. Así que en verano, cuando son muchas las horas de sol a las que están expuestas, vamos a necesitar darle alguna protección. Puede ser una media sombra o puede ser alguna otra planta alta que le dé unas horas de respiro. La planta de frutilla no solo es hermosa para nosotros, también es muy atractiva para las plagas. En verano vamos a tener que cuidarla de las hormigas cortadoras, cochinillas, depende del clima donde vos estés. Y en otoño e invierno, acá en Buenos Aires es muy húmedo y las babosas, los caracoles están a la orden del día intentando dejar nada de nuestros frutillales. Así que bueno, las frutillas necesitan supervisión constante. Conclusión, el cultivo de la frutilla es muy generoso con respecto a sus frutos y con respecto a su reproducción. Pero necesita de nuestros cuidados. Así que si estás decidido a tener un huerto de macetas y dentro de tu huerto incluir plantas de frutilla, tenés que asegurarte de poderle dar la atención y el seguimiento que necesitan. Y te aseguro que no te vas a arrepentir. Si les gustó mi video, los invito a que se suscriban a mi canal, le den like al mismo y aprieten la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!